cocinando supuestamente un feto de un puerco, sí, sí, escuchaste bien, parece que es un puerquito chiquitico, no sé, de una puerca recién parida y en plena calle, miren lo que está haciendo este señor. Pero esto a mí no me asombra, la denuncia me dice de que este señor tenía como un puerquito bebé, un puerquito bebé, tú sabes, recién nacido, un feto, imagínate tú, no hemos visto imágenes de niños descuartizando gatos para comérselos, no hemos visto noticias hace unos días atrás de que estaban vendiendo partes humanas y tú todavía sigues de incrédulo y los incrédulos y los más patriotas cada vez que alguien tiene alguna nueva idea, porque aquí estamos para eso, aquí estamos no para matar las ideas, aquí no estamos para criticar a nadie, aquí estamos para apoyar a todo aquel que tenga una idea contra la dictadura. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de la anexión? Hay muchos cubanos que están interesados en la anexión, en anexar este gran país a Cuba. Pues nada, empezaron a salir dos o tres, no, ¿cómo tú crees que Cuba se va a dejar anexar con los Estados Unidos? Y yo digo, ¿tú no ves cómo está Puerto Rico? Y yo me asombro y yo digo, ¿y cómo está Puerto Rico? A ver tú, claria cibernética, como poniendo el ejemplo de Puerto Rico, como que supuestamente Puerto Rico está peor que Cuba, cuando los puertorriqueños tienen el privilegio de viajar para los Estados Unidos con visa normal cuando les dé la gana. Tú te imaginas a Cuba teniendo el mismo privilegio de Puerto Rico, pues nada, para ti que todavía sigues de incrédulo, o eres una claria cibernética, que todo lo que salga, que todas las propuestas que salgan, le vayas en contra, pues nada, mira, así es como se vive en Puerto Rico, los puercos, que ahora mismo es la carne más cara y preferida por los cubanos. Miren los puercos como andan los puertos ricos. Dime algo, Puerto Rico, para no hablarte de Estados Unidos que he visto gallos, patos, iguanas, cocodrilos, jutillas, ardillas en la calle. Mira esto, Puerto Rico. ¡Ay, qué malo está Puerto Rico! Mira esto, como si fuera un perro, como si fuera una mascota. Estoy atrasado, ¿vale? Estoy bien, estoy bien, pensé que me habían reportado el canal. Escucha si estamos bien, ¿ok? Bueno, así es como se vive en un país con libertad, donde la gente no está matando gatos, donde la gente no se están comiendo los majas, donde la gente no están inventando a ver qué comen y de adónde sale y adónde compran, sin susto. El puerco muy tranquilo por la calle, como si nada estuviera pasando. Vaya, como si fuera un perro. Mira, a ti que estás diciendo de que es Puerto Rico. No, no, no. Haití está mejor que Cuba. Tú quieres escuchar cómo están los precios, ahora mismo, los precios de los productos agrícolas en la provincia mayabeque en Cuba. Provincia mayabeque, que no es la Habana en sí. Era lo que antiguamente era provincia Habana. Vamos a escuchar los precios que te vas a quedar asombrado, porque la inflación está por las nubes. Escucha cómo está la situación en Cuba. Escucha. Una calabaza, ciento y pico de pesos. Una barra de guayaba, ciento cuarenta pesos. Cuando usted tiene un niño o una persona mayor en la casa, que usted quiere darle su meriendita, tiene días que tiene que compartir las cosas porque todo, todo está muy alto. Mira, el frijol, ciento ochenta pesos. El tomate, treinta pesos. Que él lo está vendiendo por abajo, porque el tomate está en sesenta, en setenta. Lo que quieran pedir, el jabón subió, subió el café, subió el arroz. Pero los salarios siguen siendo los mismos. Así que estamos en la misma de antes de subir los salarios. Si nos pasan la mercancía más barata, nosotros no tenemos por qué vender la cara. Nos vendemos a un precio moderado para que la población se sienta bien. Los altos precios son porque no entra mercancía. Entonces la poca mercancía que entra, ya entra por las nubes. Entonces la escasez es lo que da eso. Yo realmente le cojo al que entre, al que entre con mercancía. Porque no hay un productor que venga y me asusta la mercancía. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué no hay comida en Cuba? ¿Por qué no asustan los lugares? ¿Por qué ese régimen impide de que el campesino sea próspero? Una libertad económica porque todos lo exportan para otros países. Yo estaba leyendo los comentarios, estoy leyendo los comentarios. Y yo sé que este programa lo ven muchos en muchas partes del mundo. Y estaba escuchando el comentario de un boricua. Saludos para todos los boricuas. La gran diferencia, cuando ustedes piensen de que ustedes están mal. Pues nada, te voy a poner un ejemplo sencillo. La gran diferencia que hay entre Puerto Rico y Cuba. Que cuando ustedes tienen un gobernador, que es como si fuera un presidente. Que está mal, que es un corrupto, que es un ladrón. Que se ha robado todo el dinero, que no ayuda al pueblo. ¿Qué hacen ustedes los puertorriqueños? Salen para la calle y lo echan a patadas. Y pues nada, y si lo aguantan, ¿cuánto puede durar? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? ¿Cuánto dura un gobierno en Puerto Rico, Ale? Como aquí en Estados Unidos, ¿cuatro años o cinco años? Imagínate tú. Porque yo recuerdo cuando echaron a Rosselló. Yo recuerdo cuando todos los cantantes, cuando el pueblo salió para la calle. Y echaron al gobernador. Pacíficamente. Todo el mundo en la calle. Todo el mundo ahí protestando. Imagínate que nosotros llevemos 64 años con Rosselló. Métete eso en la cabeza. Pues nada, los que tenemos son peor que Rosselló. Porque en Cuba no hay ley, se roban todo. Y no hay ninguna organización. Y no tenemos protección de nadie. Y el ejército que hay en Cuba, que es un ejército. Bueno, ese ejército está para reprimir al pueblo. Esa es la gran diferencia entre Puerto Rico y Cuba. Entre la libertad y una dictadura. Si te cae mal, lo echan. Si lo aguantan, hasta cuatro o cinco años, están con él. Nosotros llevamos 64 años. Imagínate la gravedad de nuestra situación. Y la gran diferencia que tenemos.